Imágenes de una cámara de seguridad en territorio ruso han detectado varias explosiones que han provocado serios incendios en un depósito de petróleo en la ciudad rusa de Vyansk que se encuentra aproximadamente a mitad de camino entre Moscú y Kiev, según las imágenes de las cámaras de seguridad se escucharon múltiples explosiones pero no hay evidencia de un ataque desde Ucrania al territorio ruso, de hecho algunas fuentes han cuestionado que Ucrania haya sido la responsable a la vez que agencias británicas de información mencionaron que de ninguna indicación inmediata el incendio estaba relacionado con la guerra, los incendios informaron en la misma región que las autoridades rusas afirmaron que fue atacada la semana pasada en un ataque que golpeó edificios residenciales e hirió a siete personas, los vídeos de los incendios de Vyansk que circulan por las redes sociales muestran columnas de humo saliendo de las instalaciones en la ciudad rusa, el sistema de información de incendios para la gestión de recursos de la NASA mostró una imagen satelital de múltiples incendios, sin embargo los medios de comunicación de Rusia sugieren un posible ataque ucraniano a un oleoducto que transportaba petróleo de Rusia a Europa a través de Ucrania y Bielorrusia, los medios de información locales que enviaron a sus corresponsales a la zona del incidente aseguran que ha habido varias explosiones y que dos tanques de combustible están en llamas, en las afueras de Vriyansk dos tanques de combustible están ardiendo en una unidad militar en Moskovsky Prospek y una refinería de petróleo en Esnicez Kival se encuentra en llamas, así lo informaron los corresponsales desde la zona del incidente. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.